Un planteamiento, que somos lo que pensamos, o somos lo que escucha lo que pensamos, o que somos, no sé. Buena rollada, tengo mucho tiempo libre. A ver, esto está bien. Vale, espera. Vale. Por él, por encima, de la tormenta, del pensamiento. Hacia el corazón, olvidado, en un frío, en la ignorancia. Muchas hijas, abocadas, a la destrucción, de sus sueños. Por mentiras, o por miedo, a la libertad, de sus sentimientos. De sus sentimientos. De sus sentimientos. De sus sentimientos.